La Policía Nacional apresó este jueves a un joven acusado de agredir a su expareja sentimental, en hecho registrado en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Se trata de Anthony Núñez Mejía, residente en la urbanización Abreu de esta localidad. Según establece el informe de la institución del orden, este se presentó en el apartamento de Yolanda Aurora Reynoso, sin su consentimiento, a quien agredió ocasionándole heridas en el brazo izquierdo. El detenido, mientras era conducido al Comando Noreste, no ofreció detalles de lo sucedido. En las próximas horas será sometido a la acción de la justicia. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.